¡Suscríbete al canal! Compiesan la razón, lo que le rogaba Alfonso el de León, de dar sus fijas a los infantes de Carrión, que le conoce y honra y crece en honor, que le aconsejaba de alma y de corazón, cuando lo oyó Mío Cid el buen campeador, y gran hora pensó y comidió. ¡Oídme, condes infansones! Quiero hacer un ruego a Mío Cid campeador, casar a sus hijas Doña Elvira y Doña Sol con los infantes de Carrión. Así lo quiere el creador y así lo quiero yo. ¿Qué queréis, mi señor? ¿Qué prefieres, que tus hijas se casen con los infantes de Carrión o la caja misteriosa? ¡La caja! ¡La caja! El rey me ha propuesto un trato, que mis hijas se casen con los infantes de Carrión o la caja misteriosa. Explícame tu tesis, Fernando. Una boda es una boda, pero en la caja puede ser muchas cosas, incluso una boda. Interesante. El rey me ha propuesto un trato, que os caséis con los infantes de Carrión o la caja misteriosa. ¿Qué opináis? ¡Los infantes! ¡Los infantes! Interesante. Propondré en mi blog a ver qué opinan. Interesante. ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? ¿Qué queréis? He tomado una decisión. ¿Qué decisión? El 53% de mis lectores ha decidido que elija la boda y que la retransmita en directo por telemina. Pues que así sea. Fantástico. Lo encontré de esta deupismo. Tengo malas noticias. ¿Qué noticias? Sí, te ha dicho que nos casemos con ella. Joder, con lo fías que son. Ya, pero después de la boda los vamos a poder matar. Voy a abandonar. ¡Oh, ambas! Echado en un escaño, dormía el campeador. Cuando algo inesperado de pronto sucedió. Salió de la jaula y desatóse el león. Por toda la corte un gran miedo corrió. Embrazan sus mantos los del campeador. Y cercan el escaño protegiendo a su señal. Yo después de espectáculo mucha adrenalina y escapo de jaula. ¿Sabes lo que te digo? Ah, un león. Ah, un humano. Ven aquí que te lleno el culo de plomo. ¡Viva el tío! ¿Dónde están mis yernos? ¿Y el otro? En el robledo de Corpes entraron los de Carrión. Los robles tocan las nubes, tan altas las ramas son. Las bestias fieras andan alrededor. Hallaron una fuente en un vergel de flor. Mandaron plantar la tienda los infantes de Carrión. Allí pasaron la noche con cuantos con ellos son. Con sus mujeres en brazos demuestranles amor. Mal amor les mostraron en cuanto salió el sol. ¡Ah, eso es el cabrón! ¡Ay, papá! ¡Me vengaré! Alabado sea Cristo que del mundo es el Señor. Así me han ofendido los infantes de Carrión. Juro por esta barba que nadie me mesó. No lograréis deshonrarme, infantes de Carrión, que a mis hijas bien las casaré yo. Con el próximo video. No creo que nada me surrounded. No creo que nada es el mundo. No quiero grabarme. si lo vas a hacer lo vas a hacer las mías, venid el rey me ha propuesto un trato que os caséis con las infantes de Carrión o la caja misteriosa, ¿qué opinas? ¡LOS INFANTES! ¡LOS INFANTES! interesante, lo voy a poner en mi blog a ver qué opinas las mías, venid ¡NOOOO! ¿está grabando? ¡no! ¡ah! ¡que eso pica! que no me des de verdad que sé que lo estás grabando, Jorge ¡venga, ya! ¡venga, quítalo! ¡ya! ¡ay las tetas! ¿dónde me las hebo mucho? Jorge, ya ¡ah, sí, tía, sí! ¡tú! ¡muchas gracias! ¡muchas gracias! ¡qué hago! ¡muchas gracias!